Nos vamos a México. Artículo 19 es una asociación, una organización internacional no gubernamental que defiende la libertad de expresión. Ha revelado en un informe que en 2013 fue el año más violento para los periodistas mexicanos. 330 atentados contra periodistas y medios de información. Cada 26 horas es agredido un comunicador. Son cifras que asustan realmente. Revelan, por ejemplo, que entre los funcionarios públicos fueron responsables, los funcionarios públicos del gobierno mexicano, del Estado mexicano, de 6 de cada 10 de las agresiones. Y además afirma que son las autoridades gubernamentales quienes están detrás de la mayoría de los actos de intimidación, de amenaza y de secuestro de los periodistas. El primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto se convierte así en el más violento para los periodistas desde el año 2007. Bueno, pues con nosotros está un periodista mexicano que además es compañero de la relación y que conoce muy bien su país, porque en el fondo es su país. Es Yautzin Botello. 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 Yautzin, el primer año de Peña Nieto, el año más violento. Pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado en este año de Peña Nieto para que sea así? Sí. No solamente es el primer año de Peña Nieto, es el primer año también del gobierno, de un gobierno izquierdista en la Ciudad de México. Las agresiones están pasando en todo el país. Son diferentes estados gobernados por diferentes partidos políticos. Y no es que haya más agresiones. Es simplemente que los periodistas quieren denunciarlas más. Hay más denuncias. Ahorita hay organizaciones que se están encargando de denunciar lo que está pasando, como esa de artículo 19. Yautzin, yo te quería preguntar. Son cifras que si no fuesen por estos informes pasarían muy desapercibidas. Yo no sé si en México, de alguna forma, se está insensibilizando la sociedad ante este problema. Lo que pasa es que cada vez se está denunciando más lo que está pasando. Hay grupos de periodistas independientes, freelancers, periodistas que pertenecen a instituciones grandes, medios de información grandes, que quieren decir lo que está pasando. El Estado está viviendo una guerra. Es una guerra contra el narcotráfico. Y los nuevos gobiernos, el de Peña Nieto, el del PRI de Peña Nieto, quiere dejar de hablar de un Estado en guerra. Así como el gobierno del Distrito Federal, de Miguel Mancera, del partido izquierdista, quieren dejar de hablar de guerra. Y por eso se están atacando más a estos periodistas. Y diferentes organizaciones, desde dentro del país, como desde fuera, están diciendo, aquí nos están atacando, nos quieren silenciar y no nos dejan escribir lo que está pasando. ¿Pero cómo protegerse cuando las cifras del informe hablan de que es el propio Estado el que agrede más al ejercicio del periodismo? Es una gran paradoja porque justamente en estos últimos años es el Estado mexicano el que tiene grandes instituciones. Es un monstruo, supuestamente, para proteger a los periodistas. Tiene leyes, tiene mecanismos de protección a periodistas, tiene la Comisión de Derechos Humanos y no hay ninguna cifra que diga que de verdad se los está protegiendo. Se están organizando en pequeños grupos, asociaciones no gubernamentales. Se están juntando con periodistas en Colombia, con periodistas que vienen también de las guerrillas de Centroamérica, para ver qué es lo que hicieron estos periodistas antes y ver qué es lo que se puede aplicar en México. Y están dando talleres en diferentes partes en América Latina, en Estados Unidos e incluso en Europa también. ¿Cómo afecta esto a los grandes medios de comunicación? ¿Existe la libertad, la objetividad para informar sobre estos temas? Cada vez menos. En este primer año se probó que muchos medios empezaron a bloquear información, es decir, que empezó a haber censura. Pero hay algunos grandes medios, pequeños medios e independientes que están tratando de mostrar lo que está pasando. Jaotzin Botello, corresponsal también de Reforma en Alemania y periodista compañero nuestro aquí en DWHBL. Maestro del programa Agenda, para que lo sigan. Gracias por estar aquí. Gracias.